Grupo, Grupo Silvonei Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con lo que pido, pero no lo dices con buen guión, porque tu no tienes, tu no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con lo que pido, pero no lo dices con buen guión, porque tu no tienes, tu no tienes corazón Rico paisano, para todas las mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con lo que pido, pero no lo dices con buen guión, porque tu no tienes, tu no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con lo que pido, pero no lo dices con buen guión, porque tu no tienes, tu no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentiras, mentiras Eres muy bonita, pero mentiras, 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 ment te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Y para todos mi gente de Puebla. Puebla, Cancún, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Guajaja, México, Rico Paisano. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. ¡Síbate! ¡Se fue! ¡Ay, que te quiero mi amor, señores! ¡Suscríbete!